Bienvenidos, esto es Miller Matemáticas El día de hoy vamos a hacer la derivada implícita de esta función Recordemos nosotros que se puede derivar implícitamente cuando no es posible despejar y igual a la otra variable Entonces lo hace uno en forma implícita Entonces nosotros observamos aquí un producto ¿Cuál es la idea? Que nosotros trabajamos realizando paso a paso cada una de las derivadas ¿Qué significa? Aquí tenemos un producto, entonces nos queda que u es igual a x al cubo Y por tanto b es igual a y u' que sería la derivada, vendría a ser igual a 3x elevado al cuadrado Y acá b' viene a ser igual a la derivada de y es 1 por la derivada y' Eso nos quedaría que viene a ser igual a ¿quién? u' que es 3x al cuadrado por b que sería y más u' que es x al cubo por y' Este sería el resultado de x al cubo por y Ahora vamos a realizar la siguiente derivada única y exclusivamente de x al cuadrado entonces u es igual a x al cuadrado y b es igual a y al cuadrado Entonces derivando nos queda u' u' viene a ser igual a 2x b' viene a ser igual a 2y por y' Entonces el resultado nos va a quedar como u' entonces 2x por b que viene a ser y al cuadrado más u' que en este caso es x al cuadrado por 2y y' Entonces este viene a ser el resultado de la segunda parte de la derivada Entonces ahora sí vamos a solucionar esta derivada completamente x al cubo por y viene a ser todo esto Entonces esto es 3x al cuadrado y más x al cubo y' más 5 más 5 Entonces nos queda más 5 paréntesis Hemos hecho la derivada de x al cuadrado y al cuadrado que es este resultado Entonces nos queda 2x y al cuadrado más x al cuadrado por 2y por y' Es el resultado que nosotros hemos encontrado para la segunda derivada Igual Entonces nos queda igual a derivada de 3x es 3 más la derivada de 2y es 2 por y' 2 por y' Ahora solucionamos aplicando la propiedad distributiva y nos quedaría que esto viene a ser igual a 3x al cuadrado por y más x al cubo por y' En este caso y' más más 5 por 2 10 por x por y' al cuadrado más 5 por 2 10 x al cuadrado y por y' por y' por y' igual a 3 más 2 por y' ¿Qué observamos nosotros? Entonces he resaltado y' 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 significa que vamos a dejar todas las y' a un lado de la igualdad y todos los términos que no tienen y' los vamos a dejar al otro lado de la igualdad Entonces esto va a ser igual a x al cubo por y' más 10x al cuadrado y más 10x al cuadrado y por y' 2y' que está positivo pasa al otro lado negativo Entonces aquí nos queda menos 2 por y' y esto va a ser igual a 3 que está en este lado 3x al cuadrado y pasa a negativo menos 3x al cuadrado y 10x y al cuadrado que está positivo pasa a negativo menos 10x y al cuadrado Perfecto Ahora lo que nosotros hacemos aquí es coger y' como factor común Entonces nos queda que y' es el factor común de x al cubo más esto que sería aquí en color negro 10x al cuadrado y menos 2 Cierro paréntesis igual escribimos todo esto 3 menos 3x al cuadrado y menos 10x y elevado al cuadrado Ahora este término que está multiplicando a y' va a pasar a dividir entonces nos queda que esto va a ser igual a y' que era que nosotros queríamos encontrar va a ser igual a que? a 3 menos 3x al cuadrado y menos 10x y al cuadrado sobre todo esto x al cubo más 10x al cuadrado y menos 2 esto es mil de matemáticas estudia practica aprende y cada día serás mejor chao 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2